La semana pasada pudimos obtener la habilitación de ANMAT para comercializar los test que ya venimos elaborando hace un tiempo a nivel local. Pero bueno, ahora tenemos la posibilidad de poder venderlo a todo el país. ¿Y estos kits, de qué cuentan? Este kit cuenta de un cassette que tiene dos tipos de información. Es la detección de dos tipos de anticuerpos, es el IGM, que es el que se produce al inicio de la enfermedad, cuando el paciente toma contacto con la enfermedad, entre los 4 y 7 días se inicia la producción de IGM y tiene una duración muy corta. Y entonces nos puede dar el dato de que la persona está cursando la enfermedad. Y en el mismo cassette además determina el IgG, que es el anticuerpos que tiene una protección más larga. Es el que te daría como un permiso para circular, digamos, más protegido. Es decir, que esto me sirve al corto plazo, digamos. No, en realidad te sirve primero para poder aislar a la persona en el caso de que sea necesario, que eso es importantísimo en las empresas, ponerle que hagan dos testeos por semana, como se suele ver en algunos países europeos. Si detectan IGM, esa persona hay que aislarla porque está cursando la enfermedad, con lo cual hay que aislarla. Y si tiene IGM, me está diciendo que la persona tiene anticuerpos como para defenderse. Con lo cual está estipulado, depende de la persona y la carga de anticuerpos que haya generado, esto cualitativo y no cuantitativo, que puede seguir circulando al menos durante tres meses. Es el periodo medio que puede llegar a tener. ¿Y qué significa para el laboratorio El Fin del Mundo haber conseguido este permiso? Y es un gran avance, porque la realidad es que venimos viendo desde el año pasado, a ver cómo podríamos ampliarnos. Y esto primero hizo que el laboratorio se tenga que habilitar en otro rubro, que no lo tenía, como productor, elaborador de uso de diagnóstico de uso in vitro en ANMAT. Una vez que nosotros obtuvimos ese tipo de habilitación, recién hicimos el registro, presentamos toda la monografía, hicimos todos los ensayos y requirió del trabajo de todo el personal. Nos colaboraron en el Hospital de Ushuaia con los ensayos, el Hospital de Clínicas en Buenos Aires. Entonces es un gran proyecto que culmina felizmente pudiendo comercializarlo todo el país. ¿Es el único laboratorio del país que lo comercializa? Tengo entendido que sí, bajo la modalidad de tener estos dos tipos de anticuerpos en un solo cassette, y este es rápido, ¿sí? O sea, por ahí hay otros que requieren un método ELISA, que es un laboratorio aparte, y es otra técnica que demora un poco más de tiempo. Esto en 15, 20 minutos ya tenemos un resultado. ¿El hecho de comercializarlo quiere decir que también se produce aquí? Se produce aquí, sí. Se elabora acá, lo único que se importa es la materia prima, porque no hay producción local de la materia prima. Nosotros traemos toda la materia prima y es la elaboración netamente del laboratorio del fin del mundo.